CAME pide ayuda al gobierno para pagar los aguinaldos. El vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Ricardo Diab, dijo hoy que las pymes están pasando por un momento muy crítico y aseguró que necesitarán ayuda del Estado para afrontar el pago de aguinaldos. Estamos reclamando la posibilidad de que el gobierno, de la misma manera que nos dio los ATP, pueda ayudarnos a afrontar el pago de aguinaldos, dijo Diab esta mañana. También el dirigente de CAME señaló, no nos quejamos que el ATP lo reciban los grandes, pero primero tienen que priorizarse a las pequeñas y microempresas, que son el 70% de las empresas del país. ¡Gracias!